Hola a todos chicos, hoy os voy a enseñar a domesticar ya sea un periquito, un agapornis, una ninfa o cualquier loro parecido, incluso un canario, vale? Vamos a seguir el mismo procedimiento con todos estos animales y bueno comentaros que si escucháis de vez en cuando un poco de viento o cualquier cosa pues que es normal, vale? Ya que como sabéis yo tengo los pájaros que serían estos de aquí para aquellos que no sois suscriptores, vale? Que son estos de aquí y como los tengo en mi jardín y hoy ya está nublado y hace bastante viento pues que sepáis que si de repente se escucha viento o cualquier cosa es que de verdad no lo he podido evitar Así que bueno, que vamos a hacer primero? Como veis yo tengo aquí muchísimos periquitos y ninfas también pero no tengo agapornis ni canarios pero se adiestran de la misma manera Entonces os voy a dar paso a paso como vamos a ir adiestrándolo, que vamos a ir haciendo Entonces chicos, vamos a... al inicio os voy a explicar que deberemos hacer si acabamos de comprar nuestro periquito, ninfa, agapornis o canario, vale? Si es nuevo y nunca lo hemos tenido en casa, vale? Por ejemplo estos, bueno, ahora se asustan porque está la cámara Pero como veis estos llevan ya mucho tiempo conmigo así que para adiestrarlos el procedimiento es más fácil Si acabas de comprar tu pájaro, vale? Ya sea de las cuatro especies mencionadas anteriormente Pues lo que tienes que hacer es dejarlo tranquilo Yo siempre lo digo, es como si a ti de repente te sacaran de tu casa y te llevaran a una casa diferente Pues tú tienes primero a acostumbrarte y luego ya a los amigos, que en este caso vamos a ser los humanos Bueno, es un poco un ejemplo raro, pero es para que me entendáis Si por ejemplo imaginaros que yo tengo estos periquitos de aquí que son nuevos Pues yo no puedo estar todo el día así, vale? No puedo estar todo el día así haciendo ruido y molestándolos Porque así no se van a adiestrar, vale? Lo que tenemos que hacer es muy fácil Los primeros días no vamos a hacer nada Primero que se acostumbren a su nueva casa, que se acostumbren a nuestra casa Y una vez que estén ya acostumbrados, sí que podremos empezar a acercarnos más Yo como veis ahora estoy bastante cerca Incluso podemos empezar a poner la mano cerca de la jaula Pero con movimientos siempre muy suaves Ya que obviamente si hacemos movimientos bruscos Los periquitos o agapornis o lo que estemos domesticando se va a asustar Vale? Entonces nada, movimientos suaves cerca de la jaula Para que vayan viendo nuestra mano, vayan viendo que no es nada malo Porque muchas veces en las tiendas, los periquitos o los animales que... Bueno, mejor dicho, los pájaros que estéis intentando domesticar Vienen con mucho miedo de la mano Ya que como sabéis, hay mucha gente que cuando va a las tiendas Sobre todo los niños más pequeños, que sus padres no los controlan Que se ponen a darle golpes a la jaula Así se ponen a darle golpes y decir, mira papá, mira o mira mamá, mira tal ¿Vale? Por eso lo primero que tenemos que acostumbrarles es que la mano no es nada malo Como veis ¿Vale? Bueno El segundo paso que vamos a hacer Sobre todo antes de explicaros el segundo paso Si tenemos, supongamos, todos estos periquitos O todos estos pájaros Tenéis varios de una misma especie que queráis domesticar Es mejor domesticarlos por separado Porque si yo intento domesticar a todos estos Como comprenderéis, es más complicado Porque imaginar que este azul de ahí es muy asustadizo No es el caso Pero imaginar que es muy asustadizo Entonces, si yo acerco la mano Se va a asustar él y va a asustar a los demás Incluso si hay alguno que es muy dócil ¿Vale? Así que ya sabéis Primero, pasar la mano, que se acostumren a ti Sobre todo que se acostumren a tu voz Y ya el segundo paso va a ser coger un trocito de lechuga Incluso podemos utilizar su propio pienso Podemos meter la mano, ¿vale? Estos son muy pequeños y están algo asustados ahora Pero, bueno Todos de esa jaula prácticamente están adiestrados Estos tres también Este de aquí más o menos Pero llevo mucho tiempo sin tocarle Y estos de aquí sí que no están domesticados Por eso vamos a ir domesticándolos poco a poco Vale, entonces colocaremos la mano tal que así No hace falta meter toda la mano Aunque metamos un poco y ya está Como veis ellos están ahora mismo asustados Porque no están lo suficientemente acostumbrados Pero Vamos a meter la mano lentamente Vale Como veis Están algo asustados ahora Y no pasa nada Yo ahora mismo no tengo comida en la mano Podéis meter vuestra mano sin comida Pero por lo general ya sabéis que es más fácil adiestrar a los animales Que si les damos comida Ya que van a asociar la comida con algo bueno Como podéis ver Están algo asustadillos Voy a intentar acercar más mi mano A ver si puedo El pequeñín de aquí sí que está bastante asustado Es falso también Lo de que si un periquito es joven Es más fácil adiestrar Que si es mayor Bueno fijaros ya Sobre todo Hay una cosa que no es falsa Y es que los machos son Más fáciles de adiestrar que las hembras Vale Aquí está ya este pequeñín Cuidado Pues bueno como veis Esa es una hembra La amarilla Este es un macho Vale Y por eso Los comentarios son más fáciles de adiestrar a los machos Vale Claro este macho ni se asusta Y la hembra enseguida se asusta Como veis Como la hembra se asusta El macho también se va a asustar Por eso digo que es mejor adiestrar siempre por separado Pero bueno chicos Esto vendría siendo como adiestrarlo No tiene mucha más complicación Me lleváis pidiendo este vídeo Durante muchísimos meses Y yo no lo hacía Porque veía que era algo pues Facilillo Vale Hay muchísima información de esto en internet No tiene complicación Es ir adiestrando poco a poco Podemos coger un poco de lechuga Y con los dos dedos Pues ponérsela aquí Así Que ellos se vayan acercando Y no hace falta meter la mano Pero lo más aconsejable Es poner la mano Y que coman ellos de tu mano Y así se van a ir acostumbrando Así que bueno chicos Esto vendría siendo Todo en el vídeo de hoy Espero que os sirva Para adiestrar a vuestro Agapornis Dinfa Canario O periquito Vale Aquí tenéis a los míos Que están súper contentos Y como veis Cuando yo me acerco a la jaula No tiene ningún problema Ahora mismo estoy a No sé A lo mejor 20 centímetros De la jaula yo Y la cámara como veis Incluso puede estar aquí pegada Que no pasa nada O sea No se asustan Obvio Si yo ahora cojo y hago así Se asustan un poco Pero es normal Es por el movimiento brusco Vale Ahí los Fijaros este Que incluso Ha venido aquí a acercarse Y este también Porque ya tienen asociado Que la mano Es comida Entonces Aquí están Así que bueno chicos Esto vendría siendo Todo en el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No olvidéis dejar un like Suscribiros al canal Pasaros por los canales Que tenéis aquí en la descripción Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.